Si a alguien le interesa cómo se ven las estaciones de autobuses en Corea, this is it. Hay un café, claro está. Un paribagué. Obvio hay un kimbab. Y eso que ven ahí al fondo son las taquillas. Siento que está muy vacío y debe ser por el MERS. ¿Qué opinas? Sí, yo también creo. Porque aparte es sábado, o sea, fin de semana pienso que una terminal está como... Sí, y es en la mañana, ¿eh? Exacto. Está raro. Ahí están las taquillas. Así son los autobuses. Y detrás vemos la grandeza de Gangnam. ¿Por qué estamos en el área de Gangnam? Estamos en el cielo, por eso hay tanta luz. Estamos en un autobús con destino a... Con destino a la ciudad de Busan. Busan. Vamos a pasar unos días ahí. Unos días de reflexión. Tenemos que reflexionar como bon. También vamos a ir a ver a Lupita de... Yo amo Corea. Hola Lupita. Unión. Vamos con mucha gente. Mucha gente. O sea, qué rey ahí en este autobús. Súper guapos. A la gente de Busan. Un guapito. Voy a ir a ver si me agarra un esposo ahí. Y los de Seoul son súper guapos. Imagínense, los de provincia. Uf, 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 uf. El autobús ni siquiera viene tan lleno. La verdad es que hay miedo del MERS que se ha impedido viajar. Sí, estaba todo muy vacío. Afortunadamente para nosotros. No nos gustan las crowds. Y menos con MERS. Ya llegamos a Busan. Obviamente hace mucho calor. Disculpen el extremity closer. Hay mucho calor. La provincia es horrible. Hay mucha humedad. Ya habíamos venido una vez, pero venimos como así. Así luce el metro en Busan, igualito. El tren es más chiquito, porque en el otro hay mucho espacio. Pero en general es igual, ¿no creen? Ya llegamos a Busan. Ya llegamos a Hyundai. Vamos a buscar nuestro hostal. Miren el hotel que nos encontramos. El hotel. Ya tu audio está pésimo, matate. Seguro escucha nada más ahorita. Y a nosotros así. Pues muchachos, ¿es eso o grabamos desde nuestro cuarto enseñándoles Corea en nuestra pared blanca? Te trajimos un dulce y no me has dado nada. ¿Sabes que te lo estoy guardando? Como te veo ocupada trabajando. Te guardé gracias a... Panchito. Esos son de Panchito, Badillo. Nos mandó... Panchito Badillo nos mandó. Muchas gracias, Panchito. Para que veas que sí los comemos. Allá es la zona rascacielos. Ahí está el sol. Y ahorita vamos ahí a la tundra. ¡Qué playa! ¡La veo! ¡Oh, Dios mío! Hace mucho que no vamos a la playa. Como más de un año. La última vez fue Yeju, ¿no? Socho como en diciembre, enero. Habrá chinos que nos muevan aquí la panza. ¡Wow! ¡Qué playa tan fea! ¿La ven? ¡Qué impresión! Viniendo de México, que tenemos playas tan increíbles y súper bonitas. Esta me parece una playa ciertamente fea. Hay un... ¿Cómo se llama? Un personaje. Un personaje. Que siempre me acompaña en todos mis viajes. Y... Se llama Capitán Guaya. Entonces, a todos los lugares... ¡Muéntralo más de cerca! Saluda a la cámara. Lo encontré una vez en las Bermudas. En este lugar. No creen que en sus Bermudas. ¡Ay, lo voy a ir con mis Bermudas! Sí, no. Como en las Bermudas as in. El Triángulo de las Bermudas. Y una amiga y yo lo adoptamos. Y al final yo gané la custodia. Entonces... Lo llevo a todos lados. Lo llevo a todos lados. ¿Cuándo se acuerda? Claro, ahí está. La verdad es que desde que llegué a Corea lo tengo un poco olvidado. Pero sí trato de tomarle fotos a todos los lugares donde voy. Miren el sol. Está ahí como diciendo, aquí estoy tontas. Así es. The beach. Pues ya, eso es todo de la playa. Yo no veo a nadie echado así, ¿eh? Como bebiendo cocteles. Sí. Pero lo mismo pasó en Yeyu. Como que aquí usan las playas para caminar y tomarse fotos. Sí, es horrible. Como que no saben que uno puede nadar en la barra. Vamos a comer aquí con Samshika. Ya llegó nuestro banchan del día. Kimchi. En muchas presentaciones. Calabaza. Hongos. Pescado. Alga marina que nadie se va a comer, por supuesto. Y soju. Ya nos trajeron la sopa picante. Y nuestros pescados. Mmm, yo bien. Y arroz. No sé por qué está en blanco y negro. Pero está bien. Me gusta el efecto dramático que le está dando. Como en azul con negro. Pero aquí se me hace como súper abierto, súper chill. Nadie teme nada. Música Están echándose una salsa. No salgan unas vueltas de meterse en la barra. Los dos habéis visto tiempo. Música Hola. Hola. ¿Qué te gusta? Ahí está Lupita. Que ya la conocen seguramente. Hola. Los odio porque son kimchi. ¿Por qué? Ah, porque no te gusta el kimchi. No te gusta el kimchi. Pero ellos son rico kimchi. Ok. Son buen kimchi. Saludos para ustedes. Pedacitos de kimchi. ¿Cómo se llama aquí? Guangan. Playa de Guangan. Allá atrás se hunde. Ah. Allá atrás se hunde. Pero la vista bonita solo está de este lado. Música Música De este lado están todos los bares, restaurantes, cafeterías. Todo. Para que no se aburran. Ya nos gusta abusar un poco más. Música Solo un poco. Aquí es el lugar para echarse la selfie. Música Venimos al club con Lupita. Y los guadalupanos. Vamos al billar. Música Lupita y Ricky se fueron porque tienen problemas. Estaban discutiendo y tuvieron que dejar la mesa un momento. Música 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 A ver, vamos a ver si le atina. Música 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 Es esa, nuestra palapa. Es muy raro, pero de verdad los coreanos no nadan. Si ven, los únicos que están dentro del agua son niños. Exacto, como que es como si los adultos tuvieran prohibido nadar. Entonces no queremos hacer nada que irrumpa la paz. Para todos los que querían ver videos de la playa y todo, como les dijimos, se supone que este es Heung-de, la playa más popular de Busan. Y pues, bueno, this is it. Esperemos que les guste. Seguimos en la playa. De la playa. Por lo menos ya salió el sol. Ayer estuvo muy nublado y feo. Los hombres más sexys de Busan. Ay, disculpen por esa toma frontal. Esto que está aquí en el piso, por si no saben qué es, es este... Plankton. Alga. Ya, díganle adiós a nuestras yo, nuestras yo playeras. Les iba a hacer una toma de dentro del agua, pero me acordé que nuestra cámara no es para eso. Bienvenidos a Routes Culinaria. Sí, ahora estamos en el lugar que se llama... Yangalchi. Yangalchi. Yangalchi Xiyang. Xiyang. Que es un mercado de pescados. Si dejan de ver a Diana es porque está tomando fotos profesionales, de fotógrafos profesionales. Miren, los cuelgan para secarlos. Sí, increíble. O sea, no puedo comentarte lo feliz que estoy. Sí, es exactamente lo que estoy haciendo, ¿sí? Sí, señor Melilla. Sí, sí. Eeeh, gross. Miren estas, son gigantes. Ay, esta asada, qué rico. No sé si ya habíamos contado esto, pero Diana no es muy fan de los mariscos. Como le gustan camarones y langostas, cosas caras. Pero no le gustan los mariscos, este... crudos. Entonces, vamos a buscar comer algo padre, cocinado. Yo quiero algo crudo, pero usualmente son platillos muy grandes, los crudos y caros, entonces yo sola, pues es difícil. Señora, ¿dónde están los opciones sabrosos? Es una locura este mercado, en serio, wow. Yo creo que no puedo creer ni que estás desfotografiando el caldo. ¿Qué más que están como un poco más sequitos? Es por la mano ni mira. Mira, todo para que te hagas un caldo. Pulpos, pulpos y más pulpos. Y luego, calabars. También, por si no creen que es estado fresco, tienen el pulpo vivo. Lo pueden llevar así, lo pescan y ya. Nuestra deliciosa comida ha llegado. Pedimos pescado frito. Sí, igual que ayer, no callan. Estamos en el mar, en el mar se come pescado. Luego vamos a ir por cangrejo, no se preocupen. Banchan, copa, arroz y panta. Panta. Aprovecho. Ya salimos de comer nuestro pescado delicioso. Y aprovechando que estábamos cerca de aquí, venimos a un lugar que se llama... Tamcheong Culture Village. O sea, el pueblo cultural de cangrejo. Seguramente muchos de ustedes que han visto fotos de Busan, han visto fotos de este lugar. Se caracteriza porque todas las casas o la mayoría tienen como los techos de color azul. Y cada una está pintada de un color diferente, entonces se ve como muy pintoresco. Mucha gente la llama el Santorini de Corea. Santorini es una isla griega muy increíble en Europa. Y yo creo que no se compara, pero igual está bonita. La verdad es que no hay mucho que hacer más que verlo, o sea, solo hay como este lugar que es como un mirador. Son básicamente pues casas particulares, ¿no? En realidad no hay tanto que se pueda ver o hacer ahí. ¡Adiós, Buzan! ¡Adiós, Buzan!